ahora más o menos un año ocho meses o así que no patino qué skater tiene a esta filmer qué calor por dios 3 flip sin haber hecho ni un ollie bueno la segunda después de un cojón y medio espera otro ahora mismo la sensación es patas patas de pollo temblorosas que flipas, mira un ollie, un ollie qué asco de ollie, baxa y ollie bueno bueno los skills siguen y ahora el buen arma muy pro max qué regalitos que te hace, que me compré yo, me compré yo sí ya bueno soledad el calor que está haciendo ahora mismo es extremo por eso estoy solo aquí disfrutando el calorcito para un beso que le doy pobre pobre que me he girado vaya serpiente que me acaba de hacer pero bueno vaya serpiente vaya cobra qué chica masco y ahí todo eso es por si no está vale pues por ahí hay un sitio secreto para hacer surf que casi me ahogo se vio brutal casi pierdo al novio ahí me lleve un susto que no veas bueno estamos en el chiringuito en Garraf y Carla se ha pedido un bogavante pero no quiere que se lo traiga en vivo no a ver ya empezamos con esto ella prefiere ir a buscarla a las rocas a cazarla no 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 porque hay algunos sitios que te enseñan y a mí me da mucha pena de verdad sí pero luego cuando te lo comes una vez al año sí una vez al año una vez al año sí sí claro claro es que Carla prefiero más irlo buscar ahí a la roca sí ahogarme a ahogarme jajaja jajaja bueno hostia qué nivel qué nivelazo y luego se quejará luego se queja estos son demasiados puntos ganados sí sí la verdad es que sí esto madre mía cuántos puntos pero hay esta pulsera también paró cuántos puntos jajaja vuelta al despacho esta es la otra impresora que tengo aquí en el despacho y aquí sigo haciendo pruebas es curioso porque esos soportes llevan ahí desde que bueno desde que los puse no se han roto ni ni un indicio de que se haya quebrado algo ni nada o sea van que flipas están totalmente impresos con la con la impresora 3d es cierto que en las zonas donde van los tornillos es ahí donde se suele romper pero realmente no me preocupa en absoluto aguanta exagerado bueno aguantado 80 kilos esto lo cual estoy muy satisfecho de la impresión 3d y hablando del tema de los soportes de 3d y lo que viene siendo la impresión 3d en general primero de todo quiero agradecer a toda esa gente que ha estado comprando los archivos 3d y gastándose su dinero en mi creación básicamente porque yo lo valoro mucho eso entonces nada eso muchísimas gracias a toda esa gente que ha confiado en mis archivos y en mi design y lo siguiente es que todos los archivos que he estado haciendo los voy a ofrecer de forma gratuita aún no sé si en la web de Many Waves o en o en Thinkverse o en ambas aún no sé bien bien cómo lo voy a hacer pero algo haré seguro entonces todo lo que he creado estoy creando y voy a crear lo sacaré de forma gratuita entonces bueno agradecer muchísimo a toda esa gente que que ha pagado porque lo valoro enormemente yo soy de los que pagan para valorar el trabajo de otros y y nada muchas gracias y y a seguir con el blog que me enrollo más que una persiana y otro tapón ha acabado no sé cuántos habré hecho ya joder está duro eh ahora este tapón es este que yo no sé ya cuántas modificaciones le habré hecho a que me funciona el ordenador a ver aquí jajaja ahora ahora es este tapón que yo no sé ya mirad todo esto son pruebas aquí aquí una pre operación booleana y bueno hice este el cual no está mal pero al final por aquí por todo esto se puede meter mierda entonces para limpiarlo luego es un es bastante coñazo entonces no merecía la pena aparte aquí me he pasado de delgado y podía romperse por aquí entonces he hecho esta versión a ver primero de todo quiero dejar claro que no tengo ningún amor especial por los tapones es simplemente que cuando me pongo con algo quiero dejarlo lo más niclado posible hacer pruebas y sacar el archivo definitivo y ya olvidarme igual modifico alguna cosa en un futuro alguna adaptación pero pero por eso me enfoco tanto cuando me pongo con algo por muy chorrada que sea que sea un tapón pero pero básicamente es por eso o sea no es que tenga nada especial todo esto me cago se me ha quedado pillado ahora todo esto es lo que voy a ofrecer gratis entonces las piezas no pero si el archivo para imprimir de todas estas piezas aquí es muy interesante porque la clave de todo esto es que con el archivo te puedes imprimir infinitas piezas y en los colores que tú quieras esto por ejemplo es en resina SLA me parece ahora ni me acuerdo ya y esto también en resina es el acabado es aquí hay muchísimo más detalle nada que ver con la de filamento y esto es una prueba de llave piranoid que esto no lo subiré no tiene sentido pero por ejemplo el soporte de la gopro esto es hiper clave a mí me ha ido increíble para el verano ahora le voy a hacer unas actualizaciones porque con la nueva gopro esto ha cambiado un poco y bueno que igual actualizo unas cuantas cosas pero en sí va increíblemente bien simple pero muy práctico y que más el soporte el soporte del móvil que me va que flipas llevo uno en cada mochila y ah mira este es el soporte de la estantería en versión pequeño para ver si tenía buena pinta y aguantaba y si tenía algún problema de geometrías y en definitiva todo esto que pueden parecer así juguetitos ¿no? son herramientas muy útiles que esa es la clave de la impresión 3D la clave es poder tener un archivo de algo que lo utilices mucho por ejemplo el tapón y que puedas imprimirlo las veces que quieras como por ejemplo el tapón o el soporte de gopro que esto si te lo compras si esto se manda a fabricar y te lo compras y lo rompes te tienes que comprar otro en cambio si tienes el archivo te imprimes los que quieras y lo puedes romper las veces que quieras y hacer las pruebas que quieras incluso si tienes varias gopros pues te imprimes varios y esa es la grandeza de la impresión 3D no es tanto dejar un un modelo acabado para la venta y hacer negocio sino más para utilidades propias también obviamente para hacer prototipos y decirte que todo esto lo puede imprimir cualquiera y cuando digo cualquiera es que cualquiera se puede comprar una impresora 3D de 200 euros descargarse el programa que es gratuito el de diseño no el de impresión 3D y con el archivo lo configuras un poco y le das imprimir las que quieras o sea es muy simple muy fácil cualquiera lo puede hacer esto con la impresora de de filamento con las de resina ya es un poco más es más engorroso que por cierto me acabo de comprar una hoy y y por eso te animo a que te compres una impresora de 3D y te descargues estos archivos y empieces ya a jugar y te descargues millones de archivos más que hay en que hay en la red totalmente gratis y y bueno ha sido un blog de maquinaciones es puramente 3D y y bueno iré comentando cuando vaya sacando cosas en Instagram y nos vemos en el siguiente blog dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente blog que casi te voy a olvidar